6 de la mañana con 36 minutos amigos, continuamos en la revista, gracias a todos ustedes por madrugar con nosotros. Temperatura actual en Santa Cruz Capital, 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23, la máxima para esta tarde alcanzará los 30, con un cielo nublado, humedad relativa en el ambiente del 98% y vientos que soplan del norte a una intensidad de 30 kilómetros por hora. En Montero, 25 grados, la temperatura actual, 24 fue la mínima, 31 será la máxima. Saludamos a todo el sur del departamento, gracias por comenzar su día con nosotros. En Camiri, 23 grados, la temperatura actual, 21 fue la mínima y prepárese para esta tarde calurosa con 35 como máxima. Si nos vamos a Valle Grande, hoy jueves 9 de marzo, temperatura actual 16 grados, la mínima fue 14, la máxima será de 25. Le pido que me acompañe al otro lado del mapa, aquí nos encontramos al este con Roboré. Temperatura a esta hora, 26 grados, la mínima fue 24, la máxima será de 35. Vamos ahora, por favor, hasta San Ignacio de Velasco. En San Ignacio de Velasco, 24 grados, la temperatura actual, 22 fue la mínima, 32 será la máxima. Día caluroso, aunque no se descartan algunas lloviznas en ciertos horarios por las características del cielo. Y en Puerto Suárez, sol radiante, cielo despejado, un día maravilloso para hacer actividades al aire libre. 25 grados, la mínima, 37 será la máxima. En Santa Cruz Capital, a partir de este viernes, tendremos los datos del tiempo que mostramos a continuación. 22 grados en la mañana, 32 por la tarde, sábado la mínima, 23, la máxima, 33, domingo la mínima, 21 grados y por la tarde, 33. Muchísimas gracias por su compañía. Tenemos más noticias y consejos.